hola soy jeffi once estamos nuevamente en killing floor 2 esta vez para utilizar una clase más para estos momentos las únicas clases que me falta subir al canal es el soporte el médico de campo y el survivalist voy a jugar survivalist lo odio no sé si soy muy novato que pero no me gusta esta clase y miren escogí lance llama no era lo que iba a escoger pero bueno si el survivalist es una clase que no se especializa en nada sino que hace de todo y no me gusta en realidad en este momento los perks que ando es como para utilizar armas de de comando y swat o sea y al final eso es lo que hacemos con el survivalist igual voy a comprar algunas de las armas exclusivas de survivalist para que vean que armas más raras porque lo único que tiene interesante esta clase de verdad son esas armas rarificas que puede utilizar el personaje que bueno como sabrán cualquier personaje puede utilizar cualquier arma pero cuando utilizas un perk la idea es que utilices la especialidad de ese perk porque vas a tener un montón de ventajas que no tendrías utilizando un arma que no es especialidad tuya solo uno ok vamos a ver si ya puedo comprar las armas tiene como pueden ver cuatro armas survivalist y ya todo lo demás es de todas las demás clases necesito poquito dinero para comprarlas para la única que necesito mucho es para el killerwatt el killerwatt ya lo he utilizado así que probablemente usé el frizz dogware que es el lanzador de frío o el hrg arcgenerator podría ser una opción por ahora voy a continuar como estoy y en el siguiente round haré la compra por acá tenemos un poquillo de balas y este mapa tampoco lo había jugado en cada vez que juego intento jugar algún mapa que no haya jugado aunque llegará el momento en que me equivoque y probablemente ponga un mapa que ya jugué también puedes coger muchos tipos de granadas diferentes a otros personajes que están amarrados a su granada propia ¡Uy! ¡Destrocé todo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! bueno y si te gusta ver como le disparo a clones diabólicos recuerda darle like que eso me ayuda mucho para que el canal pueda seguir creciendo ¡Gracias! ¡Uy! voy a sacar ¡Ay! ¿Pero qué es esto? primera vez que me acorralan tan feo y los voy a quemar a todos bueno él se ve como muy ardiente como para estarlo quemando más de la cuenta inútil ¡Ah! sus cuerpos le siguen pegando a uno son una desgracia me falta uno nada más y al parecer es un gordito un patricio vamos a ver si ya me alcanza para algún arma meramente del survivalist y oh esto va por pisos vamos a otro piso como la nave aunque todo empezó con las películas de Brutley en que iba subiendo pisos y de ahí fue copiado y copiado y recopiado por un montón de gente el freestower bueno me dan ganas de utilizar esta a ver qué tal ojalá sea buena porque con el survivalist no sabemos de verdad que este tipo usa cosas muy raras vamos a ver qué tal esta arma creo que ya la había utilizado puede tirar pelotas ya esta la había usado hubiera utilizado el freestower porque esta si me la conozco pero vean que es bastante interesante porque tiene dos tipos de disparo uno para cuando la gente se te acerque y otro que hace muchísimo daño se parece a un arma que aparecía en Unreal y por dónde vienen los enemigos vienen por acá en fila ok vean este disparo que interesante es una pelota y para los que jugaron Unreal entenderán que si hay un arma así parecida en Unreal y hasta le podamos dar el ay se me olvida que el disparo secundario como que hay que recargarlo ay si vamos a ver hasta le podamos dar el apodo mini big gun mini big fucking gun porque esta pelotita ataca varios enemigos como la big fucking gun de Doom nada más que con mucho menos potencia obviamente es un arma que pega siempre vean va la mini big fucking gun la verdad es que si se merece el apodo que le puse y podemos matar enemigos como este grandulón con unos cuantos disparos claro que no voy a dejar que aquel pequeñín me agarre porque me molesta que me agarren como es un arma que pega siempre entonces matar enemigos grandes con un gran hitbox la beneficia porque va a meter muchísimo daño en el proceso que la bala va pasando si tiene mejora me la dejo si no cambio a otra arma no sé es que quiero tener un arma que mate jefes y creo que esta está buena para matar al jefe tal vez exista también una leve posibilidad de llevar dos armas no sé y es que se puede mejorar vean que si le puedo hacer upgrade ya llegamos al máximo me parece genial si ven no es que tengo que hacer el autofill vamos a seguir con esta arma por el siguiente round no sé si para el round jefe compraré un arma extra para el jefe pero por ahora esta arma está muy potente y muy interesante y no me interesaría tener que enfrentarme a un montón de sets que vengan en fila hacia donde me simplemente porque como está en una dificultad baja sé que esta arma los va a matar a todos bueno vamos a ver por donde aparecen empezamos grandes empezamos grandes ahí vienen dos uno por un lado uno por el otro quizá pueda exterminar uno antes de que este logre abrir la puerta ahí viene ven es que es un arma muy buena la verdad es que a mi me gusta mucho ahora viene el otro cuando abra la puerta y ahí viene el cabrón ni se esperó porque no te esperas y o sea vean es que es un arma genial si si hablé muy mal del survival no es una clase que me guste pero el arma está genial y mejorada parece más aún una big fucking gun creo que voy a poner ese en el título survivalist con BFG una mini big fucking gun la versión minúscula uy pero hay que recargarla como toda arma toma tomen esto para matar pequeñines creo que está para matar grandes pero está genial de verdad vea como me los llevé todos no tengo balas no importa tienes una gran batalla viene este equipamiento es una inversión wow bueno entonces puedo vender este para tener más peso ya no puedo mejorar más esta arma puedo hacer el autofill y además de hacer el autofill comprar un arma más no porque todas las armas son muy pesadas tengo un perk que me ayuda con las armas con este tipo de armas puedo comprarme esta para que en caso de emergencias cambiarla y seguir disparando entonces ya tengo dos armas poderosas este jefe va a resultar ser facilísimo esto es la sala de operaciones del fleshbone en el trailer de de killing floor 3 nada más que killing floor 3 es en el futuro muchos muchos años en el futuro ya no es en el mismo tiempo que se que se realiza el killing floor 2 y el killing floor 1 tengo entendido así es como la historia sigue go kill some sets otra vez llevo tres videos matando al mismo puto jefe como es posible y ese es el que me causa más desconfianza ahí viene por lo menos con esta arma voy a poderle matar a los chiquitines también ah ya cayó ya cayó no no bueno tengo que decir que con esta arma si que lo desintegré no había comprado yo otra arma es que es primaria ok es primaria por eso era que mejor hubiera recargado el arma eléctrica me estaba yendo mejor se hubiera matado en tiempo récord y desaproveché de matarlo en tiempo récord pero bueno ya lo acabamos vean como le doy vueltas a las armas genial survivalist una de las mejores partidas que me he hecho una de las clases que menos me gusta sigo jugando en normal porque no he desbloqueado tantos perks y con esto solo nos faltan dos clases más que mostrar en el canal para tenerlas toditas y empezar a jugar diferente eso es todo por ahora y hasta la próxima más Gracias.